¿Por qué prende, hijo? Tiene agua, ¿eh? A ver, pero acá, acá en... Ah, sí, acá en lo oscurito, a ver. ¿Papá? Uy, a ver. Esta pared, ¿sabes? Sí. Este, este prende. Sí, a ver. A ver, pero a ver qué trae adentro, sacúdela. Es una pelota. Creo que son las estrellas. Ah, no. No traigo la llave del carro, a ver si abre.